¡Calla! ¡Calla! ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlito! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Despierto, mi padre que me van a regalar a este bol ahí! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Fala! ¡Vamos! ¡Tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos, André! ¡Vamos, André! ¡Tranquilo! Se lo comió, se lo comió. Están asustados porque vamos ganando. Se lo comió, se lo comió. ¡Tranquilo! Buena pedazo, buen pedazo. Dos mil no vale. Vas tú, vas tú, vas tú. Vas tú Andrés. Andrés, mételo. ¿Cuánto vamos ganando? Dos, uno. Con confianza que ese es tuyo, vamos. Ya ganamos. Dos, tres, uno. Seguramos el premio. Quiero. 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 A matar. Duro. A matar. Máta a la otra jugada. Bueno, 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 bueno. Andrés, Andrés. Ahora me tapa a Jesús. La mateló, la mateló. La mateló, la mateló. La pandeló Andrés. La mateló. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!